Señor Jesús, Señor mi Dios, algo temprano cielo El firmamento y las estrellas en mí Al oír tu voz y tu potente estruelo Y ve brillar el sol en su gemi Mi corazón entona esta canción Cuán grande es Dios Mi corazón entona esta canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y ve brillar el sol en su gemi Te alabaré cantando te alabanza Y ve brillar el sol en su gemi Mi corazón entona esta canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona esta canción Cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el corazón. Que te llene. Decláralo, decláralo, dile, 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 Señor, lléname, Señor. Y te da un sufragio, un bendicimiento espiritual. Dile al Señor que te permita un momento de intimidad con Él. ¡Vamos, decláralo! Mi corazón en toda esta canción. Dile al Señor que te capacite. Cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el corazón. Cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el corazón. Cuán grande es el, 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 cu